La corrupción es un tema que aparece rápidamente en cualquier conversación política. Para que eso cambie es necesario dar señales muy claras de que la corrupción se puede detectar y se puede sancionar y también que se puede prevenir. Eso significa capacidades e independencia de quienes pueden detectar, investigar y sancionar los casos de corrupción como son los fiscales y como son los jueces y también capacidades de prevención que tienen que ver especialmente con los organismos de control, por una parte, es decir, por ejemplo, que la Auditoría General de la Nación tenga pleno acceso a la información que necesita para producir informes y que también su estructura de gobierno, su estructura institucional, permita sacar rápidamente informes que hayan detectado irregularidades, como otros organismos de control interno como la CIGEN o especializados en corrupción como la Oficina Anticorrupción. Y también el acceso a la información de los ciudadanos sobre temas que los afectan directamente también ayuda a prevenir la corrupción. Lo que es cierto es que hay una politización de mecanismos de control que en realidad deberían cumplir una función virtuosa de mejorar el comportamiento de jueces y de fiscales. En el caso de los jueces, en los casos del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, sobre todo a partir de las reformas que existieron, bueno, especialmente a partir de 2006, le dieron una capacidad al Ejecutivo de armar coaliciones y de excluir minorías que le da una gran discrecionalidad para, si no necesariamente sancionar, por lo menos amenazar con la sanción a los jueces. Lo cual produce un efecto de disciplinamiento y de temor que sería distinto si hubiera mayor pluralidad y mayor representatividad de minorías en el Consejo de la Magistratura. En cuanto al Ministerio Público, yo diría que la cuestión es todavía más difícil porque los mecanismos disciplinarios son menos abiertos y menos plurales que inclusive el Consejo de la Magistratura. Es decir, dependen mucho más de procesos que ocurren dentro del Ministerio Público y bajo cierto nivel de discrecionalidad de la figura del Procurador General, en este caso de la Procuradora, que le dan enorme capacidad de generar amenazas de sanción a los fiscales, también produciendo un efecto de enfriamiento de los impulsos que pueda haber hacia la investigación de casos de corrupción actuales. Un proceso electoral y el final de un término presidencial ofrece una oportunidad. La oportunidad es, en primer lugar, que la campaña abre esta posibilidad de que se discutan temas y de que se hagan propuestas y de una nueva gestión que pueda no heredar los problemas de debilidad institucional, falta de control, falta de sanción en temas de corrupción, que son círculos viciosos que hacen cada vez más difícil salir de una situación de corrupción más o menos sistémica. Ahora, para eso es necesario que todos los que compiten en esa elección sean conscientes de que este cambio es necesario porque va a requerir del que sea presidente después cierto grado de autolimitación. Por cómo es la tradición política argentina, y uno lo podría decir más en general, nadie quiere autolimitarse. Entonces sería importante que durante la campaña electoral se aproveche la oportunidad para hacer un acuerdo en el cual, ya que nadie sabe quién va a terminar siendo presidente, todos se comprometan a tomar las medidas de fortalecimiento de las instituciones, de fortalecimiento de los controles, para que aquel que gane, cuando asuma, tenga que o cumplirlos o romper con ese acuerdo, lo cual tiene un costo político. Pero creo que son muy importantes los acuerdos entre candidatos y entre partidos para que esto sea posible. Gracias. Gracias. Gracias.